Un briquito para llevar Alaba y recibe Alaba y recibe Alaba y recibe Poder, 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 poder Poder y Espíritu Santo Poder el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y deja que se mueva que se mueva en ti Y deja que se mueva que se mueva en ti Y dale la libertad Vamos con Juanabana a Dios La gloria, la gloria, la gloria de Dios Levantas a mano, levantas a mano, levantas a mano Alá 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 Gloria a Dios Sometimes y los muertos no alaban a Dios advertising